Les tengo importantes noticias para todos los fans de Zelda, ya que recientemente se anunció la anticipadísima colaboración entre Lego y The Legend of Zelda. Y el modelo que se decidió entre Nintendo y Lego para lanzar esta colaboración fue nada más y nada menos que el pinche árbol que habla, o sea, el Deku Tree. Ay, cron, en realidad sí es un pinche árbol que habla. Y bueno, les cuento que este árbol Deku va a ser un dos en uno, quiere decir que vas a poder elegir entre ponerlo como Deku Tree de The Legend of Zelda Ocarina of Time o Deku Tree de Breath of the Wild. Y bueno, seguramente Nintendo les dejó carísima el uso de esta licencia a Lego, quien no está buscando quién se las hizo, sino quién se la pague o se hace nosotros los fans, con el precio de $7,499 pesos. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? Y bien, ¿qué opinas? ¿Te lo comprarás? ¿Qué sets te gustaría ver de esta colaboración?